sean bienvenidos una vez más a turbo forstone yo soy chad y continuamos esta bonita serie de mario ahí empezando con todo desde el principio no me había dado cuenta que era un transporte pero bueno reitero la bienvenida a todos los que están aquí siguiendo esta bonita serie que es un reto cabrón ya vi de dónde sacar la idea del mario maker está muy cabrón acabó la ruta así que vamos transbordo oye 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 estoy viendo algo muy raro aquí qué está pasando se está reiniciando esta madre como es es por arriba a ver a ver a ver vamos a ver vamos a ver si se entra si se entra mames no confío en estos güeyes como para irme corriendo y ahora voy bien voy mal qué está pasando y ahora aléjate de mí aléjate de mí ah qué tonto por qué me metí ay 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 qué me está pasando y vamos del principio porque no la cagaste vamos del principio a ver a ver a ver a ver es en la tortuga güey no en medio en medio no hay nada más que aire continuamos con esta este nivel señores que nos está costando todo por ahí vamos ahí vamos estamos entendiendo estamos jugando estamos haciendo bien las cosas una tortuga dos tortugas y vámonos al túnel secreto vamos pegándole este pego sale una vivita o algo no ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está oh me caí me caí no con qué hueva saltó güey con qué hueva saltaste Mario qué me estás haciendo amigo Mario ahí está ahí está ahí está ya estoy ya 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 estamos de ahí pendejo y casi me voy ay apúrate 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 ya ya no me caí ven ni madres ya vi que vienes para acá cabrón pero no 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 ah demonio no y por poquito por poquito carlitos demonio no sabía que estaba tan perro esto eh no sé me hubieran avisado desde antes Vamos Queremos acabar esto, señores Queremos que esto, esto se acabe, muchachos Queremos saber ¿Quién es el final? ¿Cómo es el final? ¿Qué es lo que hace? Ah, no mames, hace rato no había salido ahí, güey Ahora sí, ahora sí Se viene lo bueno Se viene lo bueno Otra vez pasar por este turn, el cabrón Ya me aburrí Tengo que lograrlo Si no me quiero aburrir pasando Los chingados niveles ¿Qué te parece? Digo, sí, sí ¿Qué te parece si ya lo pasas? Usas tu pinche intelecto, tu pinche habilidad Tu pinche todo Y lo pasas, hijo No, 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 no Ay, no Ay Ya vete Ay, pinche Pinche, pinche chingadera Opa, 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 opa No, no, ¿cómo puede ser que me caiga ahí? Salta hacia adelante al menos, carajo Inténtalo todo Vives al principio Caramba, caramba Cáete, sí, cómo no Carajo, si ya te caiste al final También cáete al principio Estoy bien, muchachos No crean que estoy perdiendo el control Solo actuación, ¿no? Solo comedia No, realmente no estoy Pateando todo lo que se me ponga enfrente Estoy bien, estoy tranquilo Este Me siento bien Mi presión arterial está bien No se me ocupe Solo es este Es esta onda, ¿no? Es tranquilo Todo el pedo Todo es leve Todo es tranquilo No, 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 no Vete, vete, vete Eso Aquí tenemos que correr así Así, así Porque si no se cae esa madre Aquí dejamos correr tantito este Saltamos Y acabamos el chingado nivel Porque así tuvo que ser la vez pasada Qué buen juego Qué buen juego Siempre y cuando no me esté muriendo En todos los niveles Es un juegazo Vamos a otro A otro A otro castillo, ¿por qué no? Y pequeño Ya sabes que así nos gusta pasar Estos pinches niveles Así que tenemos que hacer esto seguramente Y aguantarnos aquí Porque estos salen rápido Salen uno tras otro Y nos mata esa cosa Se veía venir Se veía venir Cómo chingados pones cadenas de fuego En los pinches En el techo Sin comentarios Avancemos a la siguiente vida Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Es que cómo te caes, hijo Cómo te caes Ni siquiera hemos visto cómo está el nivel, güey Estás ya perdiendo todas las pinches vidas que tenemos, carnal Por favor, sí Sí te encargo, mijo A ver, a ver, a ver, a ver Chingado Oh, por Dios Estamos jugando a un nivel Pero extremo Ahí está, ahí está Ahí está, claro que sí Claro que sí Híjole, hay algo No me importa Todos los he pasado así, pequeñito ¿Habrá algo ahí? Vamos a ver Por arriba Vientos Oh Oh Estaba tan emocionado de haber De haber esquivado a esa madre Que no me di cuenta de La cadenita que estaba en el suelo Maldita sea Pero ya vimos todo Ya vimos dónde está el bug Ya vimos dónde está todo Opa Eso No, no Me va a ganar la curiosidad Puede haber ahí oro Puede haber ahí La princesa si quieres Pero no No voy a entrar a ese desmadre Porque Ya llegué aquí Tengo miedo ¿Ahí no sale nada? Espero que no Porque estás muy cabrón Ay 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 No Estaba viendo abajo De moros Pinches hadukens rojos De fuego Esos son los de Ken Ahí está Ahí está Uf Pasé por un pelito Sal Sal Chingao Esto me está costando Cada vez Cada vez más O sea Es lo chido Obviamente Tiene que ir En ascendente La dificultad Pero es que no chingue Está como que Es que ¿Por qué se resbala? Deja tú la dificultad Sino que este güey Parece que trae Pinche mantequilla En los zapatos ¿Por eso serán amarillos? ¿O qué tranza? No llegas No llegas No llegas No llegas Hijo Y ahora sí Y ahora sí Tiene que ser esta Tiene que ser Este Este intento ¿Cómo no? Porque si no No sé qué voy a hacer Cuando O sea Es grande Ay Si llegué Si llegué Si llegué Ya está Ahora lo saltamos A esta madre No mames Vuelve a salir Ay Hijo de su madre Es que Hay que ver dónde aparece Y ahora Y ahora Y ahora Huevón Ay no mames No mames No mames No mames No mames No mames Estoy apretando Todo lo que se puede apretar Y no nada más De los botones Ahí estás Ahí estás Ahí estás Huevón Ay güey No me puedo mover La paciencia Sigue Cobrando frutos Mi amigo No me digas Que hay como 20 Ahí güey Ya no me acuerdo Pinche bola Cinco cabrones Bueno Bueno Pues en vez De traerme Como pendejo Ya díganme Dónde está La chingada Princesa No quieren que sea Grande en este juego Qué chingados Aquí es para hacer Dos mil vidas Ay no Ay no Ay no Ay no Ay nos vemos Digo Ay yo te vi Tus negras Intenciones Dios Billy Ay no seas mamón No seas mamón Ay dale Ahora un hongo aquí Nope Bueno Bueno Ay no 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 ¡Ay, Mario! ¡Te voy a dar una pinche elección! ¡No caminar cuando...! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Ah, demonios! ¡Ah, demonios! ¡Ya no alcancé! ¡Ay, bueno, sí lo dije! ¡Ya! ¡Ah, güey! ¡Le dio a mi pinche talón! ¡No era suficiente, chingada! ¡No era suficiente para que me bajara mi fuguito! ¡Denme otro, por favor! ¡Ahí está! ¡Qué bueno ser grande, hijo! ¡Qué bueno ser! ¡Otra vez este pinche airecito mamón! ¡Qué loco está esto, eh! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ah, que me lleve! ¡No! Pensé que el viento me iba a llevar a tierras desconocidas. Pero no, 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 no. El viento tenía sus propias cosas que hacer. ¡A ver! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No seas malo, no seas malo! ¡Uy! ¡Ay, güey! Ya estamos, ya estamos del otro lado Sí, se acabó, no man Ese vientito es una Una mejora Bueno, no siempre Es un añadido, pero o sea A veces es tu amigo, a veces es tu enemigo Así como estas nubes Vientos Un nivel de agua Donde no tienes el control de nada Ya nada más Vámonos Derechito Sin mirar a quien No, que fue eso Resulta que los corales Te mandan a chingar a tu madre Si les pego Los mato O me dan en mi madre Güey, güey, güey ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Ya quiero ganar Este juego El nivel Está muy cabrón Porque no puedo Pasar muy bien Me jala la chingada Agua Inventamos otra canción Porque llegamos Más Lejos Aunque de todas maneras Perdimos De igual De igual Manera Esta chingadera Me Mato Un Pececin Murrojito Se puso al pedo Y casi Casi me Casi me Mata el cabrón Me mató Se cumplió la profecía Una última vez Claro que sí Tenemos que hacerlo bien Tenemos que hacerlo perfecto Tenemos que hacerlo opi Tenemos que hacerlo Con perfección Es que no mames De repente te jala Super cabrón Ahí se ve una variante Yo me voy por abajo Yo me voy por abajo Por abajo Métete Métete Ahí está Uff No Se asuma Güey ¿Por qué me jalas? Veremos la conclusión De esto En el siguiente video De esta serie De esta bonita serie De Mario Bros Que me está sacando Canas verdes Pero Pero Eso no le quita El reto Lo bonito de esto Nos vemos en el siguiente video Bye